Hola amigos, yo soy Fuerza Vela y yo les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con noticias muy, muy interesantes, ya que ya tenemos fecha de lanzamiento de MIUI 14 de manera global y también el lanzamiento del Xiaomi 13 y 13 Pro. ¿Quieres saber las fechas y a qué teléfonos les llegará primero? Pues iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, ya tenemos fecha de lanzamiento de MIUI 14 y es que se viene muy, muy pronto. No es hoy, no es mañana, tampoco pasado y el lanzamiento será en el Mobile World Congress de Barcelona 2023. Y así es, y es que Xiaomi va a presentar su Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro en este evento que se realizará en España. ¿En qué día? ¿En qué fecha? Bueno, se va a realizar entre el 27 de febrero y el 2 de marzo. No sé la fecha exacta dentro de estos días que Xiaomi va a presentar estos dispositivos y MIUI 14 de manera global. Sin embargo, ya tenemos una fecha bastante cercana, bastante concreta de cuándo es que vamos a tener MIUI 14 presentada de manera global. Y es que anteriormente ya estaba funcionando MIUI 14 en la versión china, versiones betas chinas e incluso ya se podía instalar en algunos teléfonos de poco y muchos youtubers también ya han ido probando estas versiones. Sin embargo, ahora que se va a presentar de manera oficial y de manera internacional va a salir al mercado también con una ROM bastante estable para diferentes mercados tales como el mercado global y también el mercado europeo. Eso significa que pronto, pronto, ya dentro de 15 días va a ser la presentación oficial del Xiaomi 13, 13 Pro y MIUI 14 de manera global. Y ahora algo muy interesante, ¿qué dispositivos van a recibir primero esta actualización? Y es que probablemente tan pronto como se lance esta presentación también van a llegar las actualizaciones a los primeros dispositivos compatibles con esta, voy a redondar, actualización de MIUI 14 y todas las novedades que esta capa de personalización trae. Porque lo que ya sabemos es que es una capa de personalización bastante centrada en la fluidez y la estabilidad. Eso significa que no vamos a tener grandes novedades, sin embargo, lo que sí vamos a tener es mayor fluidez y estabilidad. Y no voy a dar más vueltas, lo que voy a hacer ahora sí es dictar la lista de dispositivos que van a actualizar primero a MIUI 14 de manera oficial y de manera global. Si tú tienes uno de estos 10 teléfonos, esta noticia realmente te va a encantar. Y es que como primero en la lista tenemos al Xiaomi 11 Lite 5G, seguido de su hermano el Xiaomi 11 Lite 5G NE. Estos dos teléfonos están encabezando la lista. Luego le sigue una serie bastante tope de gama de Xiaomi, que son el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. También en esta lista va a entrar el Xiaomi 12T. Sin embargo, lo que no veo es el Xiaomi 12T Pro, mi teléfono personal. Así que quizás yo tenga que esperar un poquito más para esta actualización. Sin embargo, otro de la serie 12 que sí está y que es un hermano menor es el Xiaomi 12 Lite. Este sí va a estar de seguro. Y de los teléfonos de Poco tenemos al Poco F3, Poco F4 y al Poco F4 GT. Estos tres teléfonos de Poco serán los primeros en actualizar a la nueva versión de MIUI, al MIUI 14 global, estable y también al MIUI 14 europeo. Pero tranquilos que allí no acaba la noticia, ahí no acaba el asunto, ahí no acaba la situación, ya que el Redmi Note 11 Pro versión 5G también estará actualizando. Desafortunadamente yo tengo el Redmi Note 11 Pro versión 4G y este no está en la lista. Sin embargo, si tú tienes un Redmi Note 11 Pro versión 5G, también va a ser uno de los 10 primeros dispositivos en actualizar a esta nueva versión de MIUI al MIUI 14. Y esa es la lista de los 10 dispositivos que actualizarán primero al MIUI 14 de manera global. No sabemos si irán a lanzar un primer lote de inmediato tan pronto como se presente esta serie 13 de Xiaomi en el Mobile World Congress, o quizás irán actualizando semanal, quincenal o mensual. Pero de todas maneras, estos 10 dispositivos serán los primeros en tener esta nueva capa de personalización. Y si tú quieres saber más de este tipo de noticias, ya sabes, tienes que darle manito arriba a este video, suscribirte y activar la campanita porque el algoritmo de YouTube últimamente está fallando, así que activa la campanita para que te avise que hay nuevo video. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chao, chao.